Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese paso Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la que la dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimelo flow Que yo quiero verla, estaba haciendo todo con su trago Viníndole al DJ, tú pongo un dembo, hey Cógelo easy, ya pasa todo lo difícil, cógelo easy Pa' olvidar lo no es difícil, ella me dice Quítame esta bella que sí, y yo le digo Dembo, pa' la que la dembo, ¿dónde están las baby? Por favor, estimelo flow Que yo quiero verla, estaba volando todo con su trago Viníndole al DJ, yo pongo un dembo, oh Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida, sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y perea, ah, 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 ah Dímelo flow, dímelo flow Yo celebra, yo hago el tipo El Blocker, El Blocker